¿Qué es la célula eucariota? Vamos a empezar a ver un repaso de la célula eucariota. La célula eucariota es la que tiene núcleo, eu, verdadero, cario, núcleo, en griego. Y estas células son más complejas y más grandes que las procariotas. El tamaño oscila entre 10 micras y varios centímetros. Hay células muy grandes como la célula huevo de la yema de un avestruz, que es una de las más grandes del reino animal, y hay otras como las del calamar gigante que pueden llegar a tener 12 metros de largo. Pero este es el tamaño que oscila entre 10 micras y varios centímetros. Una micra es la milésima parte del milímetro. Como todos sabéis, está formada por membrana, citoplasma y núcleo. La membrana es la estructura que delimita la célula, permite el intercambio de sustancias, y está formada por una doble capa de fosfolípidos en la que se intercalan moléculas de colesterol y diferentes tipos de proteínas. Este es el famoso modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson. El citoplasma es el espacio de la célula que está entre la membrana y el núcleo, y en él se encuentra el citosol, que es el medio fluido interno, los orgánulos, estructuras que veremos más adelante, y el citosqueleto, que está formado por fibras de proteínas que intervienen en el movimiento, la organización interna y la división. Y por otra parte está el núcleo, es una estructura esférica que está en el interior de la célula, ahí se encuentra el material genético que controla todo el funcionamiento celular, está rodeado por una envoltura nuclear, una membrana nuclear, que tiene multitud de poros que permite el intercambio de sustancias con el resto de las células. Por estos poros salen, por ejemplo, el ARN mensajero que va a los ribosomas para hacer las proteínas. Tiene otras estructuras como el nucleolo, es una estructura que es esférica, densa, formada por ARN y proteínas, solo es visible cuando la célula no se está dividiendo y en una célula puede haber uno o varios nucleolos. El nucleoplasma es el medio fluido del interior del núcleo y la cromatina es el conjunto de fibras de ADN unidas a proteínas que constituyen el material genético de la célula. Cuando se condensan, en la división celular forman los cromosomas. Bien, vamos a ver uno por uno los orgánulos celulares. Primero que vamos a ver, vamos a ver las mitocondrias que serían como los pulmones de la célula. Es un orgánulo ovalado con una doble membrana. La externa es lisa y la interna está replegada hacia el interior formando las crestas mitocondriales. En ella se produce la respiración celular y es donde la célula obtiene la mayor parte de la energía. Las vesículas son sacos membranosos de pequeño tamaño que almacenan, transportan o digieren distintas sustancias celulares. Los lisosomas son también vesículas membranosas redondeadas que se forman en el aparato de Golgi y contienen enzimas hidrolíticas que participan en la digestión intracelular de sustancias. Mitocondria, respiración, vesículas, almacén, lisosomas, digestión. El retículo endoplasmático, también se llama R.E. Bueno, R.E. no, R.E. Está el R.E. rugoso, R.E. 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 está conectado con la embultura nuclear y lleva asociados ribosomas que son estas bolitas que aparecen ahí pegadas. Participa en la síntesis y el transporte de proteínas hacia el aparato de Golgi y el R.E. el R.E. el retículo endoplasmático liso no lleva ribosomas y en él se produce la síntesis de los lípidos. El aparato de Golgi El aparato de Golgi es un conjunto de sacos membranosos aplanados, apilados, conectados entre sí. En ellos se almacenan y procesan sustancias transferidas desde el retículo. Del aparato de Golgi se emiten vesículas de secreción que contienen productos que se vierten al exterior. Los ribosomas. Los ribosomas son estas bolitas que están pegadas al retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas son partículas no membranosas formadas por ARN y proteínas. Pueden estar libres por el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Realizan la síntesis de proteínas. El centrosoma, que son estos dos macarrones que hay aquí, unidos forman el centriolo y de ellos sale como una corona de fibras que es el áster que participa en la separación de los cromosomas en la mitosis y en la división celular. También cada flagelo o cada cilio flagelo tiene en su base un centriolo que también colaboran al movimiento celular. Los cilios y flagelos son prolongaciones del citoplasma, intervienen en el movimiento celular, tienen una estructura similar pero los cilios son cortos y abundantes y los flagelos son largos y una célula suele presentar uno o dos flagelos. El citoesqueleto está formado por un conjunto de filamentos proteicos de distinto tipo. Su función es mantener la forma celular, facilitar el movimiento de la célula, de los orgánulos y de las vesículas internas. También participa en la organización de los cromosomas durante la división celular. Bien, repasando, ¿qué hacen los orgánulos en la célula? Mitocondrias, respiración, lisosomas, digestión, retículo endoplasmático, la fábrica, donde se fabrican las cosas, el aparato de Golgi, donde se almacenan, ribosomas, donde se fabrican proteínas, centrosomas, movimientos, movimientos de las células, cilos y flagelos y el citoesqueleto, pues el citoesqueleto de la célula. Pues bien, aquí tenemos las características de la célula animal, eucariota y chimpún. ¡Falso! Esto es falso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!